Hola chicas y bienvenidas nuevamente a este canal. El día de hoy les voy a compartir una hermosa trenza que está muy bonita y muy fácil de hacer. Esta trencita se llama trenza árabe que está muy bella y la pueden utilizar para cualquier ocasión. Así que sin más que hablar vamos a comenzar. Para esta trenza vamos a peinar muy bien nuestros cabellitos. Ahora lo que vamos a hacer con la ayuda de este peine es marcar una línea a un lado y lo vamos a sostener con un ganchito para que no se nos vaya a revolver. También vamos a hacer lo mismo al otro lado. La idea de esto es que nos quede como una parte de cabello en la parte del centro. Más o menos esto tiene que quedar así. Ahora vamos a llevar todo ese cabellito para la parte de enfrente. Mientras sujetamos con unos clic, unos ganchitos, nuestros cabellitos de los laterales para trabajar limpiamente. Y así de sencillo chicas vamos a continuar. Vamos a sacar un mechoncito el cual vamos a dividir en tres partes. Recuerden que para este estilo de trenza vamos a sacar esos mechoncitos que estén súper finitos. Ya que este tipo de trenza entre más finita quede su apariencia es mejor. Y así sucesivamente lo vamos a hacer hasta llegar a la parte de enfrente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora lo que vamos a hacer exactamente en este punto como pueden ver tenemos tres mechones. Aquí vamos a dividirlos en dos y vamos a calcular que los dos nos queden de igual forma. Voy a dividir uno y para ello me voy a estar ayudando con este clic o con esta pinzita. Y voy a continuar con el otro mechón y lo que vamos a hacer es una trencita. Así que nos vamos a ir en cámara rápida para que ustedes vean cómo esto queda. A continuación vamos a hacer lo mismo con este otro mechón, pero antes recuerden asegurar su trencita que ya terminaron para que no tengan ningún tipo de problema y que trabajen tranquilamente. Y listo. Ahora que ya terminamos nuestras dos trencitas lo que vamos a hacer es retirar todas estas pinzitas y vamos a comenzar acomodando nuestro cabellito y nuestras trencitas. Y ya ustedes van a ver cómo es que este peinadito queda. Y listo chicas hasta aquí llegamos con el videito de este día espero que les haya encantado pero sobre todo que les sea de mucha utilidad. Bendiciones para todas y recuerden que yo las espero en un próximo video. Bye.